¿Qué hay? ¿Youtube? ¿Cómo están? Sí, 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 lo sé chicos, perdón, no subí video la semana pasada porque estaba en Argentina, boludo, ¿qué hace gato? ¡No pasa, no pasa, no pasa! Sí, todas las historias están ahí en mi Instagram, así que no te las pierdas, pero hoy estamos aquí para tirarnos un rock on the mouth Y vamos a ver el peor trabajo del planeta, y no, no es limpiar inodoros, no es trabajar en alcantarillas, es ser reportero ¿Qué estás haciendo válido? ¡Ay, mira! Quiero echarte ¡WTF, tremendo Gatorade! ¿A quién le pareció buena idea en el canal sentarse junto a animales salvajes si eres tremendo LGTBQYZYZ840? ¡WTF! Es una oveja, el lobby no te va a comer la cabeza ¡WTF, ya no le acabo en el giro! Además, siendo reportero, te mandan a entrevistar gente que ni saben hablar ¿Quién puede decir algunas palabras respecto a la preocupación de la ciudadanía? ¿Este, la señora? ¿Qué está hablando? ¿Chileno? No entendí ni un carajo ¿Cómo lo mandan a entrevistar extraterrestres? ¿Cómo es posible? Estos son seres de otro planeta, muy parecido a esta también ¿Y usted, cuántos hijos tiene? Ninguno, porque yo me los trago ¡WTF, mis ojos! Ahora no te podrá sacar esa cara cuando te esté jalando el ganso Y bueno, sí, claramente se los come Pero se los come con pan, mantequilla, jamón, queso y un litro de Coca-Cola ¡Dios mío! No podría ser reportero Perdería la fe en la humanidad al instante Estaría estresado todo el tiempo No tendría tiempo ni para peinarme ¡Qué asco! ¿Cómo mierda te vas a peinar con saliva? Es lo más asqueroso que he visto hoy Ser reportero debe ser lo peor si te tienes que peinar ¡Así! Y si eres mujer, ni pienses ser reportera ¡Auch! Le metió tremendo punteo de Slash Sí, 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 claramente está mal chicos Pero es solo para que se den cuenta Ser reportero es el peor trabajo del planeta Ni lo consideres Si no vas a terminar como los infinis de ejemplos que te he mostrado a lo largo de los años Pero bueno, es lo que quieras, es solo un consejo Chicos, ¿se acuerdan del venado drogadicto? Bueno, ha salido de su retiro y lo han visto en las playas de Costa Rica What the fucking fuck? ¡El venado drogadicto es real! ¿Qué tipo de drogas duras le han dado a ese venado? Porque le sacó su mierda Hasta le metió tremendo ¡FROGSFASH! Hay que tener cuidado Esto demuestra que el fenómeno de las mascotas drogadictas Aún sigue muy vigente Y en Japón ya se están revelando ¡FROGSFASH! ¡FROGSFASH! Lo viste, lo viste, lo viste Se le metió tremendo ¡DROPKICK! Te digo que estas mascotas son un peligro para la sociedad Así que mejor veamos un perro francotirador El mundo está cada vez más raro Bueno chicos, los japoneses lo hicieron de nuevo Porque esta conferencia de prensa de una pelea Es lo más raro que vas a ver el día de hoy Lo viste ¿Qué tukajos? ¿Qué carajo le pasó? ¿Se quedó pegado? Eso ya parecía una novela Un poco más y se daban un beso ¿Por qué carajo los japoneses no pueden ser normales? ¿Por qué tienen que hacer estas cosas? Primero sus bromas ¿Y ahora esto? Supongo que le tenemos que agradecer a los japoneses ¿Saben por qué? Porque si no fuera por ellos No todos los domingos nos tiraríamos un ruffle a mouth Además nos hacen ver que a comparación de ellos Somos un poco más normales Así que muchas gracias Japón Pero aléjate de mí Pero tú no te alejes de What The Fact Show Y hazte miembro del canal Que es la única forma de que siga haciendo estos videos Muchas gracias chicos por todo el apoyo La verdad lo aprecio mucho Estamos teniendo mucho éxito en el Instagram También en los envíos de TikTok Estoy haciendo envíos por ahí en la cloaca Así que si me quieres acompañar Lo hago todos los días A partir de las 9 de la noche aproximadamente Y como siempre agradecer la paciencia conmigo Me encanta hacer estos videos Me encanta hacerlo reír a todos ustedes Y espero que puedan considerar hacerse miembros del canal Como siempre yo soy Mox Dale un me gusta porque Me encanta cuando te gusta Y nos vemos el Máximo domingo Si no lo sabes ¡Auah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!